Buenas noches, mi nombre es Rosemary Menacho, yo soy la Presidenta de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y esta sería la charla mensual que en esta ocasión tenemos a Helen Solís y a Oscar Jiménez. Ellos son becados del Fondo de Becas Scotch, Alexander Scotch de la Asociación Ornitológica y hoy nos van a presentar lo que fue la tesis de licenciatura en la carrera de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional con el título Evaluación de Conectividad para la Conservación de la Lapa Roja en el Corredor Biológico Paso de las Lapas. Entonces, bienvenidos a todos y le doy el espacio a Helen y a Oscar para que comiencen con la presentación. Bueno, buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Sí, como les comentaba Rosemary, nosotros pues somos estudiantes de la Escuela de Geografía. Este trabajo lo hicimos para obtener el grado de licenciatura en Ciencias Geográficas. Queremos agradecerle nuevamente, digamos, a la Asociación Ornitológica por habernos colaborado y ser becarios del Fondo de Cos para poder realizar esta investigación. Mucho gusto, mi nombre es Helen Solís y bueno, ahorita les vamos a compartir la pantalla entonces para empezar a contarles un poquito más del trabajo que realizamos. Ok, muy bien. Bueno, la charla se llama Evaluación de la Conectividad para la Conservación de la Lapa Roja en el Corredor Biológico Paso de las Lapas. Cuando hablamos de conectividad, tenemos que referirnos a un contexto global prácticamente que dice que todos los cambios en la cobertura del suelo, el uso de la tierra, esto conlleva una pérdida de cobertura boscosa y por ende hay deforestación, aislamiento. Es a partir de esto que surgen los corredores biológicos como una propuesta para poder disminuir la fragmentación de esos cambios que se producen. Ahora sí, bien, esta imagen que tenemos acá es un paisaje, un espacio gráfico característico muy propio que pudimos observar en el Corredor Biológico. Digamos, esto podemos ver que hay una zona boscosa más hacia el fondo, un bosque en un área de pastos. Sin embargo, si lo vemos de una perspectiva para las diferentes especies, por ejemplo, podríamos decir que para el caso de la Lapa particularmente, ellos podrían volar y usar estos espacios o estos árboles que están en áreas más abiertos como unos pastizales, como sitios para estar o estar en movimiento de un lugar a otro. Sin embargo, para otras especies sería un poco complicado. Ahora bien, cuando hablamos de conectividad podemos hablar de conectividad mediante dos maneras. La conectividad estructural, que básicamente es relacionada al tamaño, el grado, de la forma, el número y la distancia entre ellos. Pero el principal problema que tenemos acá es que las especies no solo están limitadas a un espacio en específico. Entonces, la otra forma es la conectividad funcional, que esto se refiere a que estas áreas sí permiten que los individuos se puedan movilizar de un lugar a otro y es a partir de ahí que es tan importante identificar estos áreas para que sean estudiadas de forma prioritaria para establecer la conectividad. Ahora bien, a nivel regional se creó el corredor biológico mesoamericano. Bueno, esto tenía la función de conectar el área desde el Darien hasta el sur de México. Principalmente estaba pensado para la conservación del jaguar. Sin embargo, a través del tiempo se fueron incluyendo muchas otras especies, de anfibios, reptiles, mamíferos, aves, entre otros. Y en el 2006 se crea el programa de corredores biológicos en el país, en Costa Rica. Y a la fecha se tienen 44 identificados, 44 corredores biológicos, que representan más o menos el 33% del territorio nacional. Y hay 128 rutas de conectividad. En el país, estas 128 rutas corresponden, perdón, los corredores tienen un área aproximada de 1.635.000 hectáreas. Ahora bien, para ubicarnos espacialmente, el corredor biológico se encuentra en el área de conservación Pacífico Central. Fue creado mediante decreto en el 2017 para restablecer la conectividad entre estas áreas que dentro del corredor existen principalmente, digamos, tenemos dos parques nacionales, Carara y La Cangreja, la zona protectora de cerros de turrubares. Y son áreas muy importantes para la conectividad y el hábitat de la Lapa Roja. Entonces, bueno, a partir de todo este marco conceptual, nosotros nos hicimos una pregunta que era saber si existía conectividad a nivel estructural y a nivel funcional dentro del corredor biológico Paco de la Lapa. Como lo explicaba Oscar, muchas veces la conectividad va solo en un tema de estructura, de que, bueno, sí, tenemos parques boscosos que están ahí y que pueden generar conectividad y tal vez árboles dispersos en medio. Pero nosotros también queríamos saber si realmente existía conectividad a nivel funcional para una especie como en este caso la Lapa Roja, que es la especie símbolo del corredor. Entonces, partiendo de esta pregunta, ¿verdad? Nosotros nos planteamos como objetivo general de la investigación, evaluar la conectividad estructural y funcional del paisaje en el corredor biológico Paco de la Lapa, en el Pacífico Central de Costa Rica, para priorizar esfuerzos de conservación del hábitat de la Lapa Roja. Y, por tanto, teníamos como objetivos específicos primeramente identificar los usos de la tierra que se encontraban en el corredor biológico Paco de la Lapa a partir de las imágenes satelitales y hacer una caracterización del corredor biológico. Realizar también un análisis de predicción y abundancia espacialmente explícita con la utilización de conteos repetidos ajustados a modelos de ocupación dentro del corredor biológico, para la identificación de la especie. Modelar rutas de conectividad estructural y el grado de resistencia que tenía la especie para movilizarse a partir de los usos de la tierra identificados en el primer objetivo dentro del corredor biológico. Y, por último, definir cuáles van a ser los lineamientos de manejo y conservación a partir de las rutas de menor resistencia para la especie dentro del corredor. Ahora bien, con respecto al área de estudio, como les comenté, bueno, esto está en el área de conservación Pacífico Central. Se ubica básicamente en tres provincias, Alajuela, San José y Punta Arenas. En Alajuela, una pequeña parte se encuentra en Orotina, San José, Puriscala, Costa de Tus Ruares y Punta Arenas en el sector de Garavito. Este cuenta con una extensión de 56,186 hectáreas, lo que representan 561 kilómetros cuadrados. Se encuentran cuatro zonas de vida porque tenemos áreas, digamos, que van desde la costa prácticamente a los 0 metros hasta los 1,700 metros de altura en las partes más altas del Parque Nacional de la Cangreja y Cerros de Tus Ruares. Según la información del Censo de Población del 2011, dentro del corredor habitan 11,310 personas y como les mencionaba, bueno, está el Parque Nacional de la Cangreja, Carara, hay refugios de vida silvestre privados, los cerros de Turuares y está el territorio indígena Zapatón, que a pesar de que no es un área silvestre protegida como tal, tiene condiciones de conservación muy importantes que nosotros consideramos y los dejamos, incluimos como una, como un área de conservación. Ok, el corredor biológico es muy importante, pues tiene la especie de símbolo del corredor, que es la Lapa Roja, y por eso es muy importante priorizar esos sitios y direccionar los esfuerzos para promover la conservación de esta especie. Entonces, esta zona, como lo mencionamos anteriormente, va desde la costa hasta la parte sarta, entonces podemos encontrar diferentes usos o coberturas de bosque, pastos, manglares, y entonces esto permite que la Lapa pueda tener un rango de acción mayor a 15 kilómetros. Ok, en cuanto a la cobertura, dentro del corredor se identificamos muchas especies importantes de árboles que sirven ya sea para anidación, alimentación o percha. Entonces, las playas y los manglares son áreas muy importantes para alimentación y reproducción. El gallinazo en el campo, nosotros observamos muchos árboles que sirven como anidación, principalmente en las partes más altas. Y con respecto a la amenaza, identificamos que la deforestación, el cambio de uso de la tierra, son factores que de una u otra manera vienen a generar problemas para la especie en cuanto a su reproducción, alimentación, lugares de donde anidar. Y una cosa que también es muy importante en considerar es la cacería, que muchas veces se obtienen ya sea para negocio, comercio o incluso para tener como mascotas. Esa es una imagen de un nido que identificamos en el campo. En cuanto a la metodología para determinar la cobertura y el uso de la tierra, lo primero que realizamos fue obtener las imágenes satelitales. Tuvimos una imagen RapidAid del año 2012. A partir de eso, generamos una clasificación no supervisada, que lo que hacíamos era en el sistema de información geográfica, identificábamos puntos y esos puntos nos generaban un valor de pixel. Y entonces nosotros esos puntos los comprobamos en campo. Y a partir de eso, en campo, una vez que estábamos realizando los conteos, propiamente ya dentro del corredor, luego de esa manera hacíamos la colaboración. Y después hicimos una reagrupación de usos que eran considerados los requerimientos que la Lapa Roja necesita para la movilidad. Y a partir de eso, ya teniendo todos los usos, generamos el mapa de uso de la tierra. Para realizar la predicción y abundancia espacialmente explícita de la especie, lo primero que hicimos fue realizar muestreos a través de conteos repetidos de Lapa Roja. Entonces, para esos conteos, lo que hicimos fue generar una cuadrícula, como la ven en la imagen. Y en cada uno de estos, bueno, dividimos, perdón, todo el corredor en cuadrículas de 5x5, tratando de respetar un poco como el área de distribución de la especie. La idea ahí era, pues, ubicar puntos de conteo, ¿verdad?, en cada una de estas cuadrículas. Sin embargo, pues, como pasa mucho en las investigaciones, cuando llegamos a campo, nos encontramos con lugares inaccesibles y demás. Entonces, tuvimos que hacer una distribución o un ajuste completamente diferente, pero tratamos, en la medida de lo posible, que los puntos de conteo quedaran lo más separados posibles, o al menos en otra cuadrícula. Luego, lo que hicimos fue, a través del software estadístico R, utilizando la función de PicCount, calculamos la abundancia promedio de individuos en cada uno de esos puntos de muestreo. Bueno, algo muy importante, perdón. Esta fue una de las plantillas, más bien, que nosotros utilizamos para hacer los conteos, donde registrábamos, bueno, el sitio, ¿verdad?, donde estábamos haciendo los conteos, el número de individuos, la descripción del sitio, digamos, si era un bosque, o si era un área abierta, o un pastizal, si habían almendros, por ejemplo. Tratamos de identificar como si la ruta, digamos, de vuelo. Y estos conteos, en realidad, hicimos 32 periodos de conteos, y contábamos durante 20 minutos, con intervalos de separación de 10 minutos. Y también ahí lo que hacíamos era contar todas las lapas que habíamos visto, y las que escuchábamos, ¿verdad?, siempre y cuando, pues, lográramos determinar bien qué era la especie. Bueno, después de los conteos, ¿verdad?, ahora sí, realizamos la abundancia, y después realizamos modelos de ocurrencia, también un R con la función de un market, para ajustar justamente estos modelos. Después de esto, ya de tener datos de abundancia dentro del correo, lo que hicimos fue espacializar algunas variables físico-geográficas del espacio. Entonces, trabajamos con variables biofísicas, que fue los usos de la tierra, que era el primer resultado de nuestra investigación, los datos de altitud, los datos de clima, principalmente precipitación y velocidad del viento, con la base de datos de bioclima, y también usamos variables ecológicas, en este caso fue los conteos per se, de la lapa, ¿verdad?, ya ajustados, y los datos de abundancia, pues, igual que nos dio el resultado del programa. También utilizamos variables socioambientales, como la distancia carretera y la distancia de ríos. Luego, lo que hicimos fue, de todos los modelos o de toda la variación, tomar los cinco mejores modelos, bueno, hicimos toda la combinación posible, y de los cinco mejores modelos, nos basamos en el criterio de información de acaique, y realizamos una suma ponderada para ahí sí generar el mapa de predicción de abundancia espacialmente explícito. Luego, para el tercer objetivo, relacionado a las rutas de conectividad, lo que hicimos fue, igual, hacer una categorización de las variables, asignándole un peso ponderado, y aquí utilizamos tres variables, basándonos en el criterio experto y información bibliográfica. Entonces, utilizamos la distancia carretera, la distancia de ríos y el porcentaje de cobertura a dos costos. Entonces, lo que nosotros pensábamos o suponíamos era que a una mayor distancia, la resistencia, perdón, a una mayor distancia de las carreteras, la resistencia de las lapas iba a ser menor, porque no se iba a encontrar, digamos, con ese espacio fragmentado. Mientras más cerca estuviera, por ejemplo, de cuerpos de agua o de ríos, la resistencia iba a ser menor, porque era como un sitio seguro. Y lo mismo con la cobertura boscosa. Entre mayor cobertura boscosa, mayor seguridad para las peces. Entonces, tomando estas variables, lo que hicimos igual fue cuatro modelos o cuatro ponderaciones con pesos, basados justamente en esa información bibliográfica, los requerimientos de la especie, donde en el modelo 1 le dimos un 50% de importancia, por decirlo de alguna manera, la cobertura boscosa, un 30% de la distancia de ríos y un 20% de la distancia de carreteras. Y finalmente, una vez elegida, digamos, la mejor ruta, basada en esos modelos, elegido el mejor modelo, perdón, lo que hicimos fue generar rutas donde la resistencia de la especie iba a ser menor y eso lo hicimos en el software R y en el sistema de información geográfica con el programa Grantscape. Por último, para el cuarto objetivo, lo que hicimos fue tomar los resultados de cada uno de los tres objetivos anteriores y con los datos de caracterización del paisaje, con los datos de densidad y las rutas de conectividad general, ahora sí, los lineamientos de manejo y conservación que se ajustaban a la especie. Ahora bien, con respecto a los resultados de la cobertura del uso de la tierra, bueno, tenemos que el corredor biológico, para nosotros es importante definir las coberturas, porque esto es como la fotografía del estado actual de cada uno, de cómo está el territorio, digamos, cómo está el compuesto, cuánto área tiene boscos a pastos. Entonces, es importante porque este corredor fue declarado como que representa o tiene áreas que albergan mucha biodiversidad del mismo en el país. Entonces, es por esto que se han implementado acciones mediante el canje de deuda, por ejemplo, que lo que busca es aumentar la eficiencia del manejo mediante un diseño y implementación de un plan de intervención para la recuperación ecosistémica. Entonces, acá podemos ver que existen grandes parches boscosos, principalmente con bosque secundario, como es el Parque Nacional Carara, los cerros de Toluares y el sector acá del Parque Nacional La Cangreja. Entonces, con respecto a los usos presentes, tenemos que el mayor uso que se encuentra dentro del corredor biológico corresponde al bosque secundario. Podríamos decir que este corredor biológico ha tenido a través de la historia una recuperación de la cobertura boscosa muy importante, porque de acuerdo a la bibliografía que nosotros consultamos, en la investigación, mencionaba que en la década de los 50, el área donde hoy es el Parque Nacional La Cangreja, Carara, perdón, en ese momento era una hacienda donde se producía la mayor cantidad de lechería y ganadería para esa época. Entonces, hoy por hoy, la recuperación de esa cobertura boscosa ha sido muy importante y, bueno, llegó a que en algún momento fuera declarado zona protectora y actualmente es con la categoría de Parque Nacional. Con respecto al área Manglar, esta básicamente se encuentra en el sector de la desembocadura del río Grande de Tárcoles, que se formó un pequeño delta en el año de 1974. Con respecto al uso urbano, este representa un porcentaje bajo, de un 0.27, porque la concentración, realmente dentro de todo el corredor, lo único que existe son pequeños poblados, este, sin embargo, la mayor concentración se ubica en la parte costera, en el poblado de Tárcoles y en lugares aledaños. Y con respecto a los pastos, es lo que, es el segundo, el segundo uso de mayor importancia, principalmente dedicado a la ganadería y este, ah, perdón, y se encuentra un área de cultivos, principalmente en la parte baja, en la sección baja del río Tárcoles, que normalmente se utiliza para la simbra de cultivos como el meló, la sandía, que se desarrollan en la margen, en las márgenes o en las áreas de depositación de sedimentos que son de riqueza, digamos, para la producción de estos cultivos. Como mencionamos, este, dentro del corredor hay diferentes usos, digamos, de la tierra, que son utilizados por la lapa para anidar, como percha, para alimentación. Entonces, acá podemos ver algunas imágenes, este, donde están los nidos, donde se encuentran ahí descansando, perchando, e incluso utilizan, este, los árboles, ya sea como para alimentación, para pecharse, y ahí, estos, todas estas fotos nosotros las, 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 las obtuvimos, realizamos de los, los conteos en el campo. Como parte del segundo resultado, en realidad, estos fueron como los datos de los conteos que nosotros realizamos y los sitios donde más se encontraron, o se encontraron lápaz, perdón, fueron en, en el sector de Las Delicias, que justamente se encuentra igual dentro del distrito Carara y muy cerca se encuentra el Parque Nacional del Refugio de Vida Silvestre Casira. Entonces, eso nos da un indicio de que posiblemente la cobertura que hay en estos lugares es lo que ha llevado a que exista la mayor cantidad de lápazo que nosotros pudimos observar. El segundo sitio fue la laguna del Parque Nacional Carara, tal vez muchos ya la conocen y este es un sitio muy importante para los ornitólogos debido a la diversidad de aves que allí se encuentran y también a la presencia de árboles que incluso son utilizados por las peces como el espabel y el ajo. Con respecto a los sitios de donde encontramos mayor abundancia, encontramos la mayor abundancia en el sitio que llamamos nido porque justamente nosotros realizamos los conteos entre marzo y abril y según información bibliográfica para estas fechas también se encuentra el cuido parental de las especies en estos meses. Entonces, posiblemente por ahí fue donde encontramos la mayor densidad, seguido también de la laguna del Parque Nacional Carara, ¿verdad? como les mencionaba, por los sitios importantes de percha, por los árboles como el espabel y el ajo. Y seguido del sector de las delicias, que ahí lo que nos llamó la atención fue que encontramos a las lapas comiendo la guava, ¿verdad? Este fruto que es muy común, digamos, justamente en esas épocas como entre marzo y abril, ¿verdad? Entonces, tal vez la presencia de este cultivo, de este árbol y que tenía frutos, pues llamaba mucho la atención de la especie. Entonces, en general, en todo el corredor, encontramos una densidad promedio de 44,9 lapas y la detectabilidad fue de 0.023. En los conteos, como les decía anteriormente, nosotros los realizamos entre marzo y abril y otros estudios han demostrado que en esta época no es tan fácil observarlas porque ellas no se encuentran en desplazamiento, que no se encuentran volando, sino que están realizando el cuido parental. Entonces, en realidad, pues, consideramos que se ajusta, digamos, a nuestra detectabilidad. También algo que es importante mencionar es que, bueno, ya se ha registrado que en Costa Rica las lapas se mueven en grupos que van desde los 25 individuos y pueden llegar hasta 50, incluso en un solo árbol, ¿verdad? Y nuestra densidad en el todo el corredor nos da un dato que anda muy cercano, que es de casi 45 lapas. En general, para todo el área se encontraba una población de 327 individuos para el año 2005 aproximadamente, y se hablaba de una población cerrada de 1990 a 1994 y de unos 160 individuos en todo el área de conservación. Entonces, bueno, una vez nosotros obtenidos esos datos, como les mencionaba anteriormente, ya con los datos de conteo de las especies, lo que hicimos fue, bueno, calculamos la densidad y también espacializamos las variables físico-geográficas. En este caso, lo que hicimos fue calcular, digamos, o calcular cuál era como la distribución de todas estas variables al área del corredor para luego generar modelos que nos ayudaran a decir cuáles eran las mejores variables o las cuales o de estas intervenían en el comportamiento de la lapa dentro del corredor, ¿verdad? Entonces, como vemos, la altitud no es una, no es tan, tan alta, ¿verdad? Lo más que llegan es a 1,500 metros alrededor de, bueno, un poquito más, 1,700 metros alrededor de los cerros de tus lugares principalmente. La velocidad del viento, pues tampoco los datos que teníamos no generaban, digamos, como que hubiese una velocidad muy fuerte, digamos, en metros por segundo. Y sí encontramos muchísimas carreteras en todo el área del corredor, ¿verdad? Principalmente las zonas en verde, lo que dice es que las carreteras están más lejos. Y esto coincide con las áreas protegidas, ¿verdad? Bueno, con la cobertura boscosa realmente no se observa muy bien, pero sí hay unas pequeñas líneas que, en las cuales no se encuentra cobertura y esto coincide mucho con el mapa que presentó Oscar anteriormente. Igual, las precipitaciones no son muy altas en todo el corredor y vemos una gran cantidad de recursos hídricos en todo el corredor biológico. Entonces, una vez que obtuvimos esas variables, lo que hicimos fue generar 61 modelos con todas las combinaciones posibles de esas variables. Y de esos 61 modelos, elegimos los cinco mejores modelos basados en el criterio de información de Acaike, ¿verdad? Y dentro de esos modelos, una de las variables que coincidía era la distancia de ríos, ¿verdad? Y esto pues también lo relacionamos con la literatura porque justamente los bosques de galería también son una oportunidad para la lapa porque pueden ser utilizados como sitios de desplazamiento y sitios de percha. También algo que nos llamó la atención es que una de las variables que daba entre esos primeros cinco modelos era la velocidad del viento. Y aunque en realidad, digamos, para las especies de citáceos no encontramos, o bueno, específicamente para la lapa no encontramos literatura donde hablaran de trabajos o estudios que involucraran la variable velocidad del viento en cómo afectaba su desplazamiento, ¿no? Una de las razones que pensamos es que tal vez el gran tamaño que tienen, que es de 89 centímetros aproximadamente, pues es una variable para que el viento tal vez no influya tanto en su desplazamiento. Sin embargo, bueno, como decía, obviamente las aves sí se ven afectadas en general por fuertes vientos y demás, ¿verdad? Entonces, basado en esos modelos, lo que hicimos fue hacer una suma de esos cinco modelos que les presenté anteriormente y con esos modelos obtuvimos el mapa de predicción de densidad para la especie. Entonces, básicamente el mapa lo que nos dice es, bueno, si las condiciones del corredor se mantienen basadas, obviamente en esas variables físico-geográficas y climáticas, podríamos llegar a encontrar lapas o la mayor cantidad de individuos de lapas en estas áreas que se ven como en rojo y amarillo o rojo y naranja, que serían, justamente coinciden, perdón, con áreas protegidas. En este caso, la zona protectora de Cerros de Turrubares, un poco en el Parque Nacional Carara y un poco en el Parque Nacional La Cangreja. Entonces, el número máximo sería de 900 individuos en las áreas rojas que estarían dentro de la zona protectora de Cerros de Turrubares. Sin embargo, bueno, no son datos como tan aislados, ¿verdad? O tan exagerados porque ya se han registrado alrededor de 330 individuos en otros estudios que incluían áreas dedicadas incluso a la ganadería y también algunas zonas pobladas. También, bueno, el personal del Parque Nacional La Cangreja ha estado realizando muchos trabajos y conteos de lapas, ¿verdad? Y en el conteo del 2018 encontraron o contabilizaron 724 individuos en un área de 33 hectáreas aproximadamente. Entonces, vemos que los datos, pues, tampoco están tan deligados de la realidad. Un dato interesante es que estas zonas coinciden con las zonas de mayor altitud que veíamos en el mapa de las variables físico-geográficas y a pesar de que en Costa Rica no se han hecho registros del APA en altitudes mayores a 1,500 metros sobre el nivel del mar, puede ser que en un futuro, digamos, puedan llegar a aumentar un poquito, digamos, esa distribución. Porque en la zona de Turrubares encontramos la mayor altitud a 1,756 metros sobre el nivel del mar. Y, bueno, igual en el Parque Nacional La Cangreja llega hasta 1,300 metros sobre el nivel del mar. Con respecto a las rutas de conectividad, también lo que, como les mencioné en la metodología, lo que hicimos fue analizar tres variables que considerábamos más importantes o más influyentes en el desplazamiento de la Lapa dentro del corredor biológico. Entonces, bueno, la primera fue la cobertura boscosa, las carreteras, como si las carreteras fueran una resistencia para la especie y los lujos también. ¿Hay alguien ahí con el micrófono activo? Sí, adelante. Gracias. Y entonces, bueno, después de realizar ya los modelos, ¿verdad? Ajustando, digamos, como esos pesos para ver diferentes combinaciones, en realidad no tuvimos como mayores cambios entre uno u otro modelo. Todas las rutas eran muy similares. Entonces, básicamente, bueno, como lo ven en este mapa, bueno, algo que no mencioné, nosotros utilizamos, en este caso, dos nodos principales de conectividad, que son las dos áreas silvestres protegidas más importantes que tiene el parque, perdón, el corredor biológico, que son los parques nacionales La Cangreja y Carara. Entonces, justamente lo que queríamos ver era esa matriz para ver, digamos, cuál era la resistencia que podían tener las lapas dentro de esta área y tratando de unir estos dos nodos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí de hecho están las cuatro rutas generadas con los cuatro modelos, que son estos que tienen acá. Y en realidad, como vemos, no existe una mayor diferencia en ninguno de ellos. Entonces, nosotros, por la información bibliográfica que habíamos recolectado y por el conocimiento que había ya de los requerimientos de hábitat de la especie, elegimos el modelo 1 para hacer la ruta. Y lo que obtuvimos fue, bueno, esta ruta, ¿verdad? Esta ruta de conectividad, donde vemos que la ruta pasa por áreas principalmente de protección de zonas de ríos y quebradas, ¿verdad? Entonces, algo muy importante aquí es que, bueno, si realmente se aplicara la ley, ¿verdad? La ley forestal, en este caso, protege 15 metros en áreas planas y 50 metros en áreas quebradas. Entonces, eso sería, pues, muy bueno que se aplique para el mantenimiento de la ruta de desplazamiento de la especie en el corredor. Esta ruta nos da una distancia de 15,45 kilómetros y en realidad está dentro del rango del movimiento de la especie, ¿verdad? Que puede llegar hasta los 20 kilómetros. Estos movimientos pueden ser estacionales o pueden ser diarios y están muy relacionados con la alimentación. Aquí es muy importante también considerar que para muchas especies como aves los valores de resistencia tienden a ser menores cuando se encuentran en cuerpos de agua y son mayores cuando existen carreteras en su camino, ¿verdad? Entonces, en este caso, las carreteras, pues, sí presentan la mayor resistencia porque justamente algunos de los árboles que se encuentran a orillas de las carreteras pueden ser sitios de anejamiento y estos árboles están propensos al saqueo y la venta legal de los pichones. Ok, bien, como mencionamos, es por eso la importancia de mantener los usos, las coberturas o los bosques que son importantes y poner mucha atención, digamos, precisamente en las áreas de manglares. Entonces, mediante el análisis que nosotros hacemos, proponemos implementar medidas que favorezcan la conectividad, entre esas está, digamos, mejorar los usos agrícolas con sistemas agroforestales, la creación de viveros forestales con especies nativas que sirvan para anidación, para alimentación y reproducción de la especie, la utilización de las zonas de protección de los cuerpos de agua, que la ley forestal se cumpla, se haga cumplir, que se promueva el pago de servicios ambientales, crear alianzas con las universidades, la academia, con organizaciones no gubernamentales para fortalecer la educación y la sensibilización ambiental y realizar investigaciones relacionadas con variables ambientales y climáticas que para nosotros fue algo que las variables climáticas no nos demostraron en sí, digamos, que favorecían o dificultaban la presencia de la especie y promover el acceso a los datos institucionales para la generación de conocimientos porque de pronto nosotros solicitamos información a una institución de tal tema y no se nos fue tan fácil conseguir esa información. Entonces, ojalá se promueva esto de lo que se le permita a los estudiantes o a los investigadores poder obtener datos o datos o información de una manera más ágil. Ahora bien, tenemos claro que la presencia de la especie es una oportunidad para conservación y que como la comunidad, las instituciones privadas, públicas, se involucren y para generar una mayor conciencia y protección en relación de la especie. Por ejemplo, nosotros en el campo pudimos observar que existe mucha apropiación o hay una identificación de las comunidades dentro del corredor hacia la especie. Por ejemplo, podemos ver escuelas, casas, mucha rotulación que indica que usted está dentro de un dentro de un corredor biológico. Entonces, es importante continuar, por ejemplo, con los monitoreos participativos y esto para generar espacios de educación ambiental en toda la comunidad que garanticen la conservación de la especie en el corredor biológico Paso de las Lapras. Además, es muy importante hacer cumplir la ley de diversidad para garantizar que la ley de bebidas sin veste, perdón, para evitar la tenencia del tráfico ilegal de las especies. Bien, como conclusiones, nosotros detectamos que el corredor biológico presenta condiciones muy favorables ya que presenta una cobertura boscosa muy amplia. Tenemos un 61% de toda la superficie está bajo esta categoría. Como mencionamos anteriormente, están dos parques nacionales, Carara, La Cangreja y la zona protectora de tus lugares que actualmente tienen una cobertura forestal y un uso básicamente bosque, dichosamente. También que el modelo espacial de predicción basado en variables físico, naturales y ambientales en conjunto con la detección de la especie ha variado en el tiempo. Contempla la velocidad del viento seguido de la actitud. En las zonas de mayor actitud del corredor, la velocidad del viento es una variable influyente en la predicción de la abundancia de la especie. Esta relación no ha sido documentada anteriormente, lo que representa el aporte de la investigación para el estudio de la especie. Y el Parque Nacional Cancarara, los héroes de Turrurales y la cangreja son los sitios de mayor predicción de la especie. Encontramos ahí entre 600 y 900 individuos. Y esto, esta predicción permite ubicar que estos sitios son los de mayor abundancia y enfocar ahí los esfuerzos para la conservación. También, con respecto al modelo de ponderación de las variables para la conectividad, pues bueno, nosotros trabajamos el análisis a nivel multicriterio y justamente esto coincide con la presencia de ecosistemas importantes como hábitat para la Lapa y también la representatividad que tienen las áreas y cuestiones protegidas dentro de un corredor biológico. También, los análisis de conectividad son muy importantes para dar seguimiento a la gestión de los corredores biológicos y, a su vez, para crear y aplicar políticas y planes de conservación dentro de los mismos, basados no solo en el tema de estructura, sino también de funcionalidad. Porque esto permite priorizar y ubicar espacialmente los esfuerzos de conservación que están destinados al desarrollo sostenible y a la conectividad del paisaje. Y, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyaron, principalmente a la Universidad Nacional, a la Asociación Ornitológica de Costa Rica, que a través del Fondo Scotch hizo posible que lográramos ir a hacer los muestreos y los conteos, al Área de Conservación Pacífico Central, a los funcionarios del Parque Nacional La Cangreja, que siempre estuvieron anuentes a ayudarnos y nos recibieron y colaboraron en el proyecto. A los funcionarios del Macao Lodge, que nos apoyaron en cuanto a logística y nos dieron mucho apoyo durante todo el proceso. También a la Escuela de Ciencias Geográficas, a todas las personas que nos acompañaron en los muestreos, que en realidad fueron bastantes. Y, bueno, a nuestro comité de asesores externos como Chris Superbom y Diego Gómez, Cristian Vargas y Jaime Restrepo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de verdad, disculpas ahí por los problemas técnicos que tuvimos, pero se nos escapan de nuestras manos. Y, este, de verdad, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, Helen y Oscar. Vamos a ver, ¿ustedes las pueden ver o prefieren que yo se las busque? Si quieren, nos las dicen mejor, creo. Muy bien. Hay una primera pregunta que trata sobre los árboles de teca, que dice que hay varias plantaciones por ahí, y que si eso podría estar afectando de forma negativa a las lapas verdes. No sé si ustedes vieron algo al respecto. Bueno, en realidad, creo que nosotros las plantaciones forestales las consideramos como parte de un uso, bosque, cobertura. Pero específicamente la teca, no sabemos o en realidad no determinamos alguna afectación con respecto a la especie. Ok, ok. Vamos a ver, otra pregunta. ¿Cuáles fueron los meses de monitoreo y las salidas de campo? ¿Eran en la mañana y en la tarde o solo una vez al día? Pues, en realidad, bueno, nosotros mostreamos todo marzo y abril. Y las salidas de campo fueron durante día y medio. Empezamos los conteos a las 6 de la mañana. Contamos seguido hasta las 6 de la tarde. Y al día siguiente, de 6 de la mañana hasta mediodía. Ok. Otra pregunta. ¿Se sabe si el país está tomando medidas de conservación en este corredor, ya sea por parte de publicidad, campañas o algo más, o aún mejor por medio de leyes o cualquier ámbito legislativo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Se sabe si en el país están tomando medidas de conservación en este corredor, ya sea por parte de publicidad, campañas o leyes en el ámbito legislativo? ¿Se sabe si hay alguna medida que se está tomando? Pues, bueno, en realidad, sí existen muchos trabajos de conservación a lo largo del corredor en diferentes especies, ¿verdad? Hay muchos trabajos de, por ejemplo, don Cris, que tiene muchos años de trabajar todo el tema de conservación de la Lapa Roja en el corredor biológico. También estuvo trabajando por allá Otto Monge. Bueno, no estoy muy segura de otros proyectos, pero sí sé que sí hay muchos esfuerzos de conservación enfocados en diferentes temas que apoyan al corredor biológico. También creo que hay un, no sé exactamente el nombre, pero el corredor tiene un comité o un consejo. El corredor biológico paso de la Lapa, pero yo quisiera, digamos, resaltar algo muy importante que nosotros, pues, evidenciamos estando en el campo. Es la apropiación, digamos, que tiene la comunidad, todas las comunidades que están dentro del corredor, porque realmente vimos que la gente como que está muy identificada con el corredor, con la especie. Y eso es, yo creo que lo más importante y lo que hace, de cierta manera, el éxito que tiene, pues, que ha tenido el corredor. Porque hay mucha apropiación, la gente participa mucho en todas las actividades y eso es fundamental, digamos, para la conservación, que la gente se involucre. Muy bien. Hay una pregunta más y luego creo que, pienso que Leo quería decir algo. La pregunta es de Hugo Santa Cruz, dice, ¿cuál es la zona de mayor densidad en el anidamiento de la Lapa, por favor? ¿Dónde está la mayor parte de los nidos artificiales? En Macaulach tenemos cinco nidos desde hace un año, sin éxito en Lapa, pero sí tuvimos abejas y hasta una martilla. Ok, bueno, en realidad, la zona de mayor densidad de la Lapa fue, bueno, que nosotros encontramos, ¿verdad? Fue alrededor del Parque Nacional La Congreja, bueno, sí, en sus alrededores, pero justamente porque nos encontrábamos en la zona de anidamiento y encontramos varios nidos durante el conteo. Entonces, eso, pues, obviamente pudo influir. Con respecto a los nidos artificiales, bueno, lo que yo conozco, que no es el tema que nosotros trabajamos, sé que hay en Punta Leona, y creo que por ahí es donde se han registrado la mayor cantidad. Si no, creo que por ahí sale o hay alguien más que ha trabajado con eso que tal vez nos pueda ampliar un poquito. Ok. Leo, ¿usted quiere comentar al respecto, por favor? Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Gracias. Bueno, este, felicitar a los compañeros por la presentación, verdaderamente muy productiva. Hace tiempo estábamos esperando la presentación y por esta situación del COVID, pues, bueno, en buena hora ya se da. Y excuso a Guillermo Espinosa, que estaba ahí en el portón del parque tratando de conectarse, pero perdió la conexión. Y, este, él manifiesta que sería importante tomar ahí en notas de que se pueda presentar al Consejo del Corredor Biológico Paso de las Lapas esta presentación para que, pues, de una forma ellos también estén, que no están aquí participando, pues, se enteren. Entonces, ¿para qué, Helen? ¿Usted puede ahí tomar nota para que eso pueda quedar ahí? Sí, ese es un compromiso que tenemos. Y, justamente, pues, sí, por toda la situación del COVID, ¿verdad? Sí, pues, pensábamos ir a días de dos meses casi y, pues, esto nos ha dificultado mucho más que en el trabajo, digamos, con las comunidades, pero sí es algo que tenemos pendiente y también, pues, la visita al parque para entregarles el documento. Sí, correcto. Ya en el caso de Guillermo, pues, está en autos de todos los procesos. Yo, como ustedes lo saben, yo me separé del Parque Nacional La Cangreja. Ahora estoy trabajando para el Parque Nacional Barrio Carrillo en el sector Barba. Entonces, pero sigo retroalimentando a Guillermo de todos los procesos y deligando el proceso para que pueda continuar con todas las actividades que teníamos. Pero, bueno, ciertamente el estudio se hizo en un momento donde nuestra jurisdicción era ACOPAC, pero actualmente el Corredor Biológico Paso de las Lapas lo compartimos con dos áreas de conservación, que sería el Área de Conservación Central y el Área de Conservación Pacífico Central, ¿verdad? Para que, este, contextualicemos eso para que no hayan, este, sé que en el momento que se hizo el estudio fue en ACOPAC, pero ahora, pues, casi, casi que más del 90% del Corredor Biológico está en el Área de Conservación Central, ¿verdad? Sí, de hecho, eso lo vimos recientemente cuando comparamos, tuvimos la oportunidad de tener los límites de las nuevas áreas de conservación, correcto, y nos dimos cuenta que sí, ya quedaban dos. Sí, correcto, y hacer saber que ya hay, monstruosamente, el Área de Conservación Central es gigantesca, pero en buena hora ahí que lo hayan considerado. De acuerdo a nuestra, bueno, nuestra, nuestra humilde experiencia con los jóvenes monitores de Lapas, me llama mucho la atención de que tengamos muchas coincidencias con respecto a lo que vieron los estudiantes de los liceos rurales, de todo el Corredor Biológico, versus lo que también ustedes técnicamente y ya más profesionalmente, pues, detallaron en toda la exposición. Puedo citar, por ejemplo, que los puntos de conteo coinciden perfectamente, coinciden en mucho con los puntos de conteo establecidos en el 2018-2019. Entonces, eso, pues, llama mucho la atención porque quiere decir que los muchachos, que son los que están ahí en las comunidades, no desacertaron en ese particular de ser buenos observadores de Lapas, ¿verdad? Sí, muy bien. No, más bien, bueno, muchas gracias, porque yo sé que el parque, bueno, y los funcionarios han hecho una gran labor con la comunidad, y, pues, qué bueno que han seguido en eso, porque es una de las propuestas de nuestro trabajo también. Muy bien. Entiendo que Kurt, creo que así se pronuncia, Kurt Stutt, tiene la mano levantada, no sé si quiere decir alguna pregunta. Bueno, en realidad, la acabo de bajar, porque, bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la presentación, primero que todo. Buenas noches. Muy, muy interesante, muy buena información. Y no, la acabo de bajar porque veo que Pablo me la contestó, que la pregunta realmente, lo que iba a hacer era aclararla, que si ha habido algún efecto o si se ha observado algún efecto negativo de la alimentación de los árboles de teca. O sea, que he observado muchas veces las lapas comiendo de ahí. Pero ya aquí en el chat, Pablo me contestó que no, que no hay ningún efecto negativo. Así que muchísimas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiere hacer a Helen y a Óscar? Sí, tal vez, Rosemary, perdón, nada más saber cuál era el sector denominado 2 del Parque Nacional La Cangreja y cuál es el, y dónde está el sitio nido. Ok. Bien, el nido es, digamos, si venimos de, tal vez, este, Leo, usted sí sube que había, pero los demás compañeros también los cuesta un poquillo porque no sé si conozcan, pero... Si yo vengo de Parrita, por ejemplo, este, subiendo hacia Puliscal, está la entrada del parque y unos 100 metros hacia arriba buscando hacia Puliscal, ahí nosotros identificamos, este, un árbol que tenía un nido. Entonces, ese para nosotros lo consideramos como, como el punto del contero del nido. Después, el sector 2 es por el, es, es una estación, un albergue que está en el lado de Mastatal. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, y nada más para conocimiento general de los compañeros, dentro de esas coincidencias que también lo aportaba Helen, todos estos insumos nos van a permitir también, junto con Christopher Bogan, trabajar sobre el cambio que va a tener el rango de distribución de la lapa roja, porque recordemos que antes era como muy limitado solo a la parte baja de, 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 como decirlo, del corredor biológico hacia Carara, hacia Manglares de Huacalillo. Ahora ya con todo esto, pues, nos va a quedar buenos insumos para ampliar ese rango de distribución, porque ya tenemos lapas que están inclusive hasta acá, hasta Ciudad Colón. Y, este, lo otro importante es que vuelvo a, a, a recalcar que coinciden los números con, con los, con los conteos que ustedes realizaron. Realmente, en el segundo conteo anual de Lapa Rojas, los jóvenes de los liceos rurales contaron más de 900 individuos en todo, en todos los diferentes puntos de conteo. Entonces, es coincidente con, con eso que podríamos estar diciendo que, puede, puede decirse que, que, que estamos ante una población, efectivamente, reproductora de lapas en, en, en el Pacífico Central, todavía un poquito casi que compitiendo muy fuerte con la de OSA, ¿verdad? Muy bien. Eh, Julie Gaicedo tiene una, una pregunta. Eh, sí, buenas noches. Eh, primero quería felicitarlos por, por su presentación y por el trabajo tan chévere que han hecho. Y, pues, me gustaría saber si existiera la posibilidad de darle continuidad a, a su trabajo. Que, ¿cuáles serían como las recomendaciones principales que deberían tener en cuenta? No sé, si otros investigadores o ustedes mismos, por ejemplo, se me ocurría que, para confirmar la ruta que ustedes generaron de conectividad, se podría quizás, eh, establecer puntos de conteo en esos sitios. O no sé, ¿qué otras cosas podrían ustedes recomendar? Muchas gracias, Julie. Este, pues, en realidad, eh, si hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y, bueno, Leo mencionaba que ellos han seguido con el monitoreo de la especie, que es algo muy importante. Pero también nosotros consideramos que es importante que se siga trabajando con estas variables físicoambientales, ¿verdad? Porque, eh, normalmente, bueno, siempre se representan cambios, ¿verdad? En, eh, en condiciones climáticas y demás que pueden, de una u otra manera, pues, afectar, ¿verdad? A, a la especie y a la distribución de la especie. También pensamos que es muy importante, eh, lo que vos decís, que se realicen conteos o se establezcan rutas de monitoreo, perdón, en esta zona de la ruta que nosotros logramos generar. Para ver si realmente, eh, a pesar de lo que nos dice, digamos, la estadística y las variables, eh, espaciales, pues, también, eh, esto pueda llevarse más como a la parte, eh, como de monitoreo para determinar si realmente sí la están utilizando o no. Aunque nosotros sí vimos que en todo el correo realmente sí se está utilizando por la especie, sin embargo, a nivel más detallado, pues, es muy importante. Y, ah, bueno, algo más, eh, seguir trabajando con las comunidades, porque el trabajo que se ha realizado o que han realizado las comunidades ha sido muy exitoso. Igual el trabajo que ha hecho Don Cris durante tantos años ha sido muy bueno y ha tenido muchos resultados. Entonces, yo creo que es continuar, digamos, con muchas cosas que se están haciendo y, pues, aumentar un poquito más la información a actualizarla un poco más. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues, en ese caso, eh, muchísimas gracias a Helen y a Oscar. Eh, les agradecemos mucho por la presentación, por la información que nos han brindado. Y a todos ustedes por participar. Entonces, vamos a, vamos a, eh, compartir estos resultados, ¿verdad? En, eh, en un video y vamos a tratar de tenerlos en YouTube, en el canal de YouTube. Y, eh, bueno, pues, felicidades a ustedes y espero que pasen muy buenas noches. Entonces, si alguien tiene algún otro comentario, pues, adelante. ¿No? ¿No? Gracias a todos. Como lo que, la pregunta de Julie, yo creo que es muy importante ubicar esas especies focales o esas especies, eh, de importancia o especies bandera, digamos, de los corredores biológicos para justamente hacer este tipo de análisis desde el punto de vista estructural y funcional y determinar realmente si está sirviendo, por decirlo de alguna forma, a, a la conservación de estas especies focales. Y, de nuevo, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Hasta luego.